Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a la comunidad de aprendizaje de Prepa en Línea CEP, en especial a la generación 12 que me acompaña y a mi grupo 188 con el que estoy trabajando. Chicos, ya tan pronto estamos en la semana 3 del módulo. En poco tiempo damos por concluido el módulo. Entonces, los invito a seguir con ese interés, esa pasión que despierta en los textos literarios para seguir analizándolos. En la semana 1 estudiamos a Edgar Allan Poe. Semana 2 hablamos de un monólogo muy, muy interesante y de las reflexiones que suscitaron y comenzamos con autores mexicanos con ensayo literario de Octavio Paz, que a todos nos ha dejado un buen sabor de boca. Ahora, esta semana, continuamos con los análisis literarios, pero esta vez con el subgénero novela. Antes de comenzar la explicación de lo que se va a trabajar esta semana, quiero compartir con ustedes una información muy importante. Mi metodología de la enseñanza. Para que ustedes entiendan cómo trabajo con los estudiantes y qué es lo que yo logro detectar en las actividades. Primero, ustedes y yo partimos que hay actividades en la plataforma y que se dan indicaciones generales. Después, su facilitadora comienza a interactuar con ustedes en los foros y en sus actividades y otorga una calificación, lo que me permite obtener un diagnóstico del nivel de aprendizaje de cada estudiante y sus rezagos académicos. Y aquí aclaro, esto es lo que hace el facilitador y no lo puede hacer la plataforma. De esta manera, su servidora retoma el punto 2 para explicar y organizar las actividades en cada sesión virtual con la intención de mejorar el aprendizaje. Por eso, quizás se darán cuenta que en las actividades como en el análisis del texto dramático, yo expliqué, yo agregue elementos que a ustedes les permitían analizar el texto. Porque en experiencias anteriores, una vez que se deja esa tabla en blanco, se presta un poquito a la confusión y puede aparecer cualquier información que no tiene que ver con los elementos de análisis. Los que siguieron al pie de la letra de mi actividad se dieron cuenta que no fue complicado realizar el análisis y que en el monólogo de Joe Ulrich Agrito pudieron identificar, por ejemplo, en el uso del lenguaje, ideología, palabras emotivas, frases importantes y metáforas e intersección. Vean todos esos elementos en el uso del lenguaje que pudieron retomar. Y ahí yo ya diseñé la guía para que ustedes investigaran. Entonces, vean y dense cuenta que las actividades están mucho más elaboradas. Vea cómo se piden de manera general en la plataforma. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque su facilitadora puede ver las necesidades de aprendizaje y los rezagos que va teniendo cada uno de ustedes y también de manera general el grupo. Y de ahí que yo dé lo que yo les había comentado, estrategias, formas de hacer las cosas y fuentes de información. Y desde la sesión anterior, una estrategia, porque sé que algunos todavía tienen el rezago de aprender a citar en APA, que aprendieran observando las citas de las actividades. Muchos comenzaron así a aprender y yo sé que lo van a ir perfeccionando. También propicio la creatividad y el pensamiento crítico para organizar el conocimiento. Por tal razón, chicos, yo no soy muy dada a dar plantillas. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la plantilla ustedes ya tienen una idea de lo que van a colocar y de ahí ya no se busca más nada por hacer. Y aquí y en este tipo de actividades y de textos he tenido alumnos que me dicen, si el ejercicio dice dos cuatillas, hay alumnos que me dicen, yo necesito tres o cuatro. Adelante, ¿por qué? Porque sé que están investigando, porque sé que están pensando y se ve reflejado en su escritura. Por eso yo no puedo limitar la creatividad ni el pensamiento y no soy partidaria de usar plantillas. Otra cuestión que se ha presentado y que estoy muy al pendiente de eso, es el plagio, tanto parcial como total. En el análisis literario, y volvemos otra vez al monólogo, había dos análisis muy importantes. Un análisis que nosotros llamaríamos teórico porque se identificaba, en este caso, el tema, los personajes, el uso de lenguaje. Y la otra parte era la adaptación y toda la reflexión. Y hubo cantidad de actividades que el primer análisis teórico como que se les olvidó o como solo había una palabrita o dos. Y esas palabritas ya me las he de memoria porque es lo mismo que está en los blogs. Si de verdad les sirve consultar los blogs, por lo menos consulten tres o cuatro, pero comprueben que la información es diferente. Porque mucha información que está ahí circulando es como la décima copia de otra información que por ahí está. Entonces, si hay dudas, estoy en la mejor disposición de apoyarlos. Y mi intención es que aprendan y que aprendan a hacer las cosas bien. Por eso exijo más horas de estudio y más elaboración en las actividades, con la intención de que suban el nivel de aprendizaje y acaben con esos rezagos académicos. Después viene módulo cinco y viene un poquito más complejo. Pero voy a estar tranquila de que sé que por lo menos van a tener las habilidades de lectura, escritura y construcción de aparato crítico con sus citas que les van a servir de herramientas para poder desempeñarse bien en módulo cinco. Por esta razón, chicos, esta es mi metodología. Vuelvo a repetir, la plataforma tiene actividades, pero su servidor es la que les califica y la que detecta los rezagos académicos. En base a eso, yo hago la retroalimentación y el diseño de las actividades en la sesión virtual. Espero haberme dado a entender. Y ahora sí, comenzamos y continuamos. Seguimos con nuestro estudio de la obra literaria y que se clasifica en subgéneros para su estudio. Ahora, la semana pasada abordaron el tema de dramática, texto dramático y el ensayo literario con Octavio Paz. Para esta semana, el estudio de el subgénero literario va a ser el de novela, pero va a ser el de novela de la revolución. Entonces, vean cómo nos vamos a acercar a los textos literarios, pero ya en autores y contextos que son muy propios de nosotros los mexicanos. Entonces, abordaremos un poco lo que es la novela para dar paso a la explicación. Siguiente. Ahora vean, la novela, ¿qué función tiene? Referencial. El emisor remite una historia exterior, aunque participe o no. El propósito es relatar la historia, narrar hechos. Y que nos van a llevar a esta narración en un proceso temporal. Novela como historia de la gente sin historia. Aquí ya estoy hablando de la novela de tropa vieja. Igual abajo, historia vista y contada por los protagonistas, por espiridiones y fuentes. Y en el caso de la novela de la revolución, en el caso de tropa vieja, ¿qué estructura va a tener el diálogo? Porque el diálogo determina la escritura de toda la novela. Tropa vieja. Ahora, a propósito de tropa vieja y la información que tienen en plataforma e investigación, elabora este esquema para entender la novela. ¿Qué nos dice? Se acerca al documental. ¿Por qué? Porque narra tal como ocurrió a Espiridión, que resume y simboliza a muchos mexicanos. ¿Qué característica tiene? Novela al modo de la primera posguerra. ¿Qué características tiene este tipo de novela? La subjetividad de los personajes. Representación subjetiva del tiempo. Y a la vez es anti-heroica, anti-ética y anti-bélica. Ejemplo. ¿Anti-heroica por qué? Porque el protagonista no es un héroe, es un soldado raso, un soldado de leva. ¿Ok? Y característica de la novela de la posguerra es que el diálogo determina la escritura. Espiridión no es un personaje histórico, sino literario. Ahora, es una novela de aventuras. ¿Por qué? Y son las aventuras que tienen como trasfondo, como contexto, la historia mexicana de 1910 a 1913. Y son las aventuras de Espiridión Cifuentes y su compadrito cuando se echaron unos tacos y se comieron unos chicharroncitos. Novela también de adolescencia. ¿Por qué? Porque conocemos a Espiridión Cifuentes a los 18 y lo dejamos a los 21. Observación. Los pobres no tienen adolescencia. Seguimos con la explicación de la novela. Novela como historia de la gente sin historia, lo que ya les había comentado. Espiridión es de aquellos excluidos por la historiografía. ¿Y por qué? Lo vamos a explicar y se conecta con una novela anti-heroica. ¿Por qué? Porque la historia, en la historia, solo aparecen los héroes, los grandes personajes. Y aquí volvemos a repetir, Espiridión es un soldado raso, un soldado de leva. Ahora, en la novela vamos a encontrar técnicas del narrador, contar, esto es resumir. Pero también va a escenificar, nos va a poner en el sitio de los hechos a través de la descripción. Nos va a representar el medio físico y vamos a escuchar las voces de los protagonistas. Esta es la característica de la novela. De la primera posguerra, de la novela de la revolución, de donde se desprende Tropa Vieja. Y pueden tomar ideas para su análisis. Ahora sí, comenzamos con nuestras actividades. Esta es la lógica que yo les recomiendo para su desempeño y elaboración de actividades, que les va a facilitar el análisis de Tropa Vieja. Primero, comenzar con el foro debate y explicar la relación literatura y sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque el generar un quiso, parte de su obra literaria, tuvo que ver con el contexto social en el que él vivió. Volvamos a recordar que la obra literaria representa la visión del mundo de un grupo social en un contexto histórico. Y aquí comparto para generación 12 mi aportación. La relación entre literatura y sociedad es de influencia recíproca, pues el emisor, el autor, escribe y comunica sus ideas en conexión con las creencias y demás elementos culturales de la sociedad en la que vive en un contexto histórico determinado. Asimismo, la obra literaria es fuente entre la experiencia personal del escritor y las relaciones sociales en las que el autor socializa y participa. Esto puede provocar un impacto en los lectores, tanto para apoyar o desvalorizar la reproducción del texto y adquirir más conocimiento en la sociedad. Entonces, chicos, este ejercicio de foro-debate les va a permitir entender la relación que hay entre literatura, la obra tropa vieja y la sociedad en la que vivió el autor, donde podemos ver elementos importantes dentro de la obra. Entonces, yo les recomiendo comenzar con foro-debate. Después, ¿qué se tendría que hacer? Ahora sí, entrar de lleno a un análisis de tropa vieja en capítulo 1 y 2, y el foro de clase les pide analizar e identificar ideas sociales y políticas de la novela. En el foro de clase yo compartí este esquema, vuelvo a repetir, esta es mi estrategia, a modo de guía para que ustedes les permita, en base a estas preguntas, en base a estos temas, realizar el análisis e identificar ideas sociales y políticas. Vean, yo agregué aquí ideas filosóficas. ¿Por qué? Porque también las van a necesitar para la actividad siguiente. Y yo les sugiero que también en el foro de clase compartan y discutan estas ideas filosóficas, porque también las van a necesitar para la actividad que sigue. Y aquí yo les puse preguntas, preguntas filosóficas, para que ustedes las puedan responder. Ejemplo, ¿cuál es el sentido de la existencia de Espiridión si fuertes? ¿En qué creen los mexicanos pobres? Ahora, para identificar ideas sociales, estos temas, formas de convivencia. Uso de lenguaje del lugar donde se dice que se está dando esta historia del soldado de Leva, la comarca lagunera. El uso de lenguaje, como hablan por allá, la comida, la fiesta y la borrachera. Todo lo que tiene que ver con convivencia, recuerden Octavio Paz, fiestas, tradiciones, cantos. Los grupos sociales que hay, que en este contexto están muy bien determinados y definidos. Tanto los dueños de Hacienda, los influyentes como Don Julián, los machupines, los comandantes con su abuso de poder, los jueces, peones de Hacienda, campesinos, hombres y mujeres trabajadores de Hacienda. Otro grupo muy importante en este contexto, de acuerdo a la situación política, es el grupo militar y su jerarquía. Y un grupo excluido e invisible de la historia, un soldado de Leva, que para tropa vieja es Espiridón Cifuentes y sería el protagonista de esta novela. Para ideas políticas, yo les sugiero estas ideas. Identificar la situación política de nuestro país en el contexto de tropa vieja. Abusos patronales a falta de leyes laborales y la tienda de raya. Abuso del poder del juez y de la cárcel de la Hacienda. Ejemplo, los cintarazos y la ley fuga. Abuso de poder de las instituciones militares, que se conecta con lo social, porque al ver jerarquía, el abuso de un soldado de alto rango para un soldado de Leva era totalmente excesivo, excesivo, al grado tal de matarlos, como lo podemos identificar en los fragmentos de la obra. Ahora vean, esta es la guía para que ustedes hagan el análisis. Ahora vean un ejemplo. Ideas filosóficas. Filosofía de la vida y del trabajo. ¿Cuál es el sentido de vida en un peón o campesino? Y vean cómo estoy dando respuesta retomando un fragmento de tropa vieja. Vean que esta misma estrategia la hemos hecho en los análisis anteriores. Se veían blanquear a los peones agachados sobre las matas con el azadón. Bien escarmentados con mi ejemplo y pensando seguro que aquella vida no iba a tener remedio nunca. Deudas de los abuelos que pasaban a los padres y a los hijos. Deudas de los mexicanos pobres. De sol a sol, de día a día y año con año hasta acabar con la vida. Hasta que Dios quisiera. Y Dios estaba muy alto y no veía para abajo. Ahora vamos a otro ejemplo. Idea social. Grupo excluido e invisible el soldado de Leva. Y donde lo identifico en un fragmento del texto. Y yo a cargar el mácer como Lucas Pérez. Que también se lo llevaron de soldado y perdió la tierra para siempre. Se lo llevaron hasta el fin del mundo. Más allá de Yucatán. Y por allá estaba enfermo de fríos o creo se había muerto. Y recordemos una frase de Copa Vieja. Ser soldado de Leva era lo mismo a estar muerto. Seguimos. Aquí están las ideas sociales. Ahora vean otro ejemplo. Ideas políticas. El tema situación política del país. Y retomo el texto. El cura Hidalgo dejó las cosas a medias. Seguía a los gachupines mandándonos a tierra. ¿Quién sabe hasta cuándo? Otra idea política. Abuso de poder de las instituciones militares. ¿Y dónde retomo esta idea de un diálogo? Los gendarmes platicaban. ¿Te acuerdas de aquel endebido que tronamos por aquí mero? Un pelotazo nomás fue menester. Le entró aquí a Encina nomás. ¿Y aquel otro que colgamos? ¿Te acuerdas qué cara puso cuando le echamos la reata en el pescuezo? ¿Qué ojotes nos pelaba? Hombre, y si vieras, después pudo indagar que era inocente. Que el asesino había sido otro que logró escaparse. Entonces, vean, muchachos, cómo todos estos análisis ya tienen que estarlos aportando en el foro de clase. ¿Por qué? Si ustedes realizan bien este análisis en el foro de clase, ya tienen bastante información para retomarlo para la primera actividad. Dicho de otra manera, si no realizan bien el análisis en el foro de clase, va a impactar su actividad y va a estar incompleta. Ahora, seguimos para entrar a la actividad. ¿Qué retoma el foro de clase? Les piden identificar la ideología del autor y dónde lo van a encontrar. En las ideas políticas, vean que se retoma el foro de clase. ¿Y cómo puedo identificarla? Pues en las conclusiones de los diálogos, en el pensamiento del personaje y sus reflexiones, en las ideas políticas. Porque este elemento lo van a necesitar para el análisis de la primera actividad. Y vean, aquí vuelvo a poner el ejemplo. Ahora, si también queremos saber de qué ideología formaba o seguía nuestro autor, el general Francisco L. Urquizo, vamos a ir a la biografía y nos vamos a dar cuenta que conocía a la familia de Francisco I. Madero y por consiguiente también a Francisco I. Madero, porque en San Pedro de las Colonias, donde vivían, compartían el mismo lugar y había un parentesco. Francisco I. Madero publica su obra La sucesión presidencial en 1910 y veamos una frase de este texto que nos va a permitir de qué ideología era Francisco I. Madero y de la cual se alimentaba el general Urquizo. Vean, aquí este fragmento. Dedico este libro a los héroes que con su sangre conquistaron la independencia de nuestra patria, que con su heroísmo y su magnanimidad escribieron las hojas más brillantes de nuestra historia, que con su abnegación, constancia y luces nos dejaron un código de leyes tan sabias, que constituyen uno de nuestros más legítimos timbres de gloria y que nos han de servir para trabajar todos unidos, siguiendo el grandioso principio de fraternidad para obtener por medio de la libertad la realización del magnífico ideal democrático, de la igualdad ante la ley. Entonces vean cómo este pensador, que fue presidente, logra influir en las ideas de el general Urquizo y vuelvo a repetir, aparte de que estableció un contacto con él por parentesco. Ahora sí, seguimos con otra información importante para su primera actividad. Vean, es importante conocer el contexto en el que vivió el autor. Volvemos a retomar, foro, debate, literatura y sociedad. ¿Por qué? Porque en este contexto en el que vivió el general es el contexto de producción de su obra. Recordemos que el contexto de producción de la obra literaria determina la visión del mundo del escritor, su corriente ideológica y procesos históricos. Entonces, si nosotros investigamos y analizamos el contexto social, histórico y geográfico donde vivió el general Urquizo, podemos identificar el contexto de producción de la obra tropa vieja porque depende del contexto donde se produjo y vamos a ver que hay elementos que se identifican o son semejantes. Igual tropa vieja tiene un contexto social, histórico, geográfico y cultural y que entre los dos va a haber una conexión importante. Ahora sí, pasamos a la primera actividad. La primera actividad tiene que ser un análisis de un texto literario, que en este caso es una novela. Y para nuestro caso, la novela de la revolución. Entonces, retomamos foro de clase. Se va a investigar la vida del autor y la historia de México para completar y analizar estos contextos. Tanto el de la obra como del escritor. Se va a analizar la ideología del autor, así como el género y la corriente literaria de tropa vieja. Y les presentan esta actividad que es descargable para que ustedes la vayan llenando. Y en este momento dejo de compartir aquí para que vayamos a la actividad. Permítanme, chicos. Ahora sí. Vamos a ver. Permítanme. Un momento, porque no se comparte. Ahora sí, chicos. Miren, les van a pedir que descarguen este archivo. Colocan su nombre y ahora vean. Primero se va a empezar por el análisis de la obra. Entonces, vean cómo, porque yo les pedí en el foro de clase que comenzaran a analizar las ideas filosóficas. Lo que estoy pidiendo acá. Pero si ustedes observan y son muy dedicados en su análisis desde el foro de clase, vean que la idea que yo puse en el foro de clase, aquí está. Filosofía de la vida y del trabajo. ¿Cuál es el sentido de la vida de un peor o no campesino? Y respondo y fundamento con un fragmento del texto. Y vean qué completa está. Por eso, si hacen bien el foro de clase, ya tienen elementos muy importantes para este análisis de actividad. Otro tanto ocurre con ideas sociales. Grupo excluido, soldado de leva y retomo la frase que también tomé de foro de debate. Ideas políticas. Abuso de poder de las instituciones militares. Y vuelvo a colocar, recuerden que la novela Tropa Vieja, toda su estructura la determina el diálogo. Y pongo un diálogo donde hago evidente el abuso de las instituciones militares. Que retomo de foro de clase. Ahora aquí ya no les puse elementos. ¿En qué momento histórico se desarrolla la obra? Hay que hacer una investigación, muchachos, y completar bien. Aquí no se vale una palabrita o dos, vean. Les dan un cuadrito, pero este cuadro, si ustedes lo investigan, se va a hacer mucho, muy, muy grande. A ver, ¿qué más van a investigar? ¿En qué espacio geográfico se desenvuelve la obra? Hay que hacer una lectura muy atenta de los dos capítulos para identificar la región. Por eso aquí yo les pido agregar descripción del espacio geográfico de la obra, mencionar las características de la religión, como el clima, los lugares, el tipo de tierra, y todo lo que se da ahí. Y ya tenemos la primera parte del análisis. Ahora vamos a la segunda. Aquí vamos a hablar características de la obra del autor. ¿A qué tipo de género pertenece? Bueno, yo ya se los dije desde la primera diapositiva. Novela después de la posguerra. Y retomando un artículo de José Emilio Pacheco, cuyo nombre es Significación de Tropa Vieja, es una novela documental porque nada lo que le ocurrió a Espiridión, que encarga y simboliza a otros mexicanos. Novela al modo de la primera posguerra donde el diálogo determina la escritura. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la corriente literaria del autor? Bueno, ya lo sabemos. Novela de la revolución, porque es una novela del soldado de Leva. Pero aquí quiero que expliquen las características de la novela de la revolución, que me den detalles y hagan una investigación. Este cuadrito tiene que crecer bastante. Ahora, ¿cuál es la corriente ideológica del autor? Si nosotros analizamos Tropa Vieja, no hace mención de ninguna corriente ideológica. Pero, muchachos, ustedes pueden leer entre líneas qué es lo que está mostrando como injusticia, porque cuya obra sería como una manifestación de esa falta de justicia. Entonces, ¿a qué corriente ideológica se acerca más? Y explicarlo, y explicar el pensador o el personaje que lo influye, para que a través de la novela haga evidentes muchos abusos y falta de igualdad ante la ley. Y lo explicamos aquí ampliamente. Después, contexto histórico del autor. ¿Qué sucedía cuando el autor escribió la obra literaria? Bueno, pues vamos a ir al contexto, a la fecha de publicación de la obra. ¿Qué tipo de relaciones sociales había? Y quizá también valores y costumbres. Valores, costumbres. La situación económica, la forma de gobierno. ¿Cuándo Urquizo publica su obra? Pues que a parte de su vida llega un momento en que en estos desajustes de la revolución, entre traiciones y abusos de poder, pues llegan a matar a Benocheno Carranza, y él siendo secretario de Marina lo inculpan. Lo inculpan los traidores y tiene que huir de México para resguardarse. Y después regresa con Lázaro Cárdenas y vuelve a formar parte del gobierno. Ahora aquí, muchachos, contexto geográfico del autor. ¿Cómo era el lugar en el que vivía? Recordemos que él es de la comarca lagunera, San Pedro de las Colonias, por eso le a él, si lo van a buscar en su biografía, les van a decir el San Petrino, por vivir en San Pedro. Y es muy importante el contexto geográfico. Yo les recomiendo que agreguen mapas y que agreguen la descripción del espacio geográfico del autor, el lugar en el que vivía. Porque luego se me confundía mucho. Para que lo acomplete. ¿Sí? Y aquí viene, hay que aprender a citar, viendo, observando. Y si se dificulta la forma de citar, pues aquí está. Se comienza con los apellidos, luego el nombre, punto, el año, punto, el nombre del texto, punto, el país, dos puntos y la editorial. Y así se cita en formato a un texto. ¿Ya vieron, chicos? Dejamos de compartir. Entonces, vean, muchachos, la importancia de realizar bien el análisis en el foro de clase. Si ustedes se dan cuenta, este análisis está un poquito más complejo. Pero es propio del avance y del aprendizaje que ustedes van teniendo. Y así realizan la primera actividad. Muy, muy completa. Ahora seguimos con la segunda actividad, que ahora es reseña de un texto literario. Entonces, si realizamos la primera actividad, ya la puedo retomar para la reseña. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta actividad? Voy a hacer un resumen de capítulo 1 y 2 de Tropa Vieja. Voy a seguir con mi análisis e investigación de los contextos. Si en la retroalimentación de la actividad 1, yo les dije que faltó el contexto social o el contexto geográfico, hay que completarlo para que esta actividad quede mucho mejor. Después, con lo propio de una reseña, hacer el juicio crítica y finalmente citar las fuentes de información. Entonces, chicos, permítanme compartir la actividad. Agradezco a mis espectadores su atención. Aquí mi actividad. ¿Reseña? Ahora, ¿qué les piden en la primera hoja? Portada y elementos de portada. Y desde la semana 1, yo también le he pedido a mi grupo que sea creativo, que organice su conocimiento y que me elabore su portada. Ya en estos análisis de semana 2 hay trabajos que han crecido enormemente. Me da mucho gusto poner de calificación 100 porque los trabajos han sido muy completos desde la presentación y sobre todo el análisis de contenidos. Muy bien, felicidades a esos 100 que andan por ahí. Vean, les pide que pongan el título y aquí, chicos, ficha bibliográfica del libro. Este es el ejemplo de la ficha bibliográfica del libro. A veces se me confunden y me pegan el link. Eso no es la ficha bibliográfica. Vean, a qué género, el autor, tropa vieja y un breve resumen de lo que trata el texto. Así tienen que hacer ustedes su ficha bibliográfica, que no es igual a bibliografía. Vean, aquí está el ejemplo para qué va. Y tiene que ir en la primera hoja. Después el tipo de reseña es informativo y el público a estudiantes de prepa en línea, generación 12. ¿Ya vieron la primera hoja, chicos? Y importantísimo la ficha. Ahora seguimos. Ahora les van pidiendo el resumen del contenido. Entonces, ¿qué van a poner? Capítulo 1 y 2, el resumen. Sugerencia un párrafo por cada capítulo. Entonces, habría dos párrafos con ideas completas. Después, en el primer punto les ponen elementos de identificación del autor. ¿De quién? De generar un quiso, el contexto social. Hay que investigar la biografía para identificar el contexto social donde vivió. Asimismo, investigar fecha y lugar donde nació y vivió. Su contexto histórico que va de la mano con su contexto geográfico. Lugar donde vivió y se desarrolló como escritor. Y ahí, ¿qué vamos a agregar? Aquí pueden integrar el mapa que yo ya les había dicho. Condiciones geográficas de la región. ¿Cómo era la tierra del escritor? Y aquí sugiero agregar un mapa y describir la región de Coahuila. Coahuila y la región lagunera. Y escribir ahí, ¿qué uso de lenguaje se tenía? Porque tropa vieja está escrita en este lenguaje. Tal como se hablaba en esa región y en aquel tiempo. Después, vamos al análisis de los contextos de la novela. Aquí, chicos, mucho cuidado porque cuando les digo que retoman la primera actividad, contra ejemplo, lo que no se debe hacer, me copian y me pegan el cuadro de texto de la otra actividad y me lo mandan. Eso no está bien. Hay que retomar la información, pero se tiene que integrar en forma de texto. Entonces, aquí seguimos con nuestra investigación. ¿Y qué vamos a ver? Elementos de tropa vieja. Retomar el análisis del foro de clase y el contexto del autor, el de acá, para describir el contexto social de tropa vieja. Lo mismo el contexto histórico con ideas políticas y el lugar donde vivió el autor. y su contexto histórico. Contexto geográfico, descripción del espacio de la obra. Y el contexto geográfico del, aquí sería, del autor. Contexto cultural, formas de relacionarse uso de lenguaje, prácticas rituales, religiosas y hábitos. Entonces, vean, volvemos a ver el foro de clase, literatura y sociedad. Esto era parte de la sociedad de generar un quiso, donde se elaboró esta obra. Y hay muchas cosas que se relacionan, como lo dicen las flechitas. Entonces, aquí, chicos, observación. Muchas veces, cuando yo reviso estas actividades, se olvidan de los contextos y los dejan así como a medias. Y es importantísimo entender el contexto de producción para entender los contextos que tiene la obra de tropa vieja. Después, ¿qué sigue, muchachos? Juicio crítica. Lo más rico de la reseña donde yo puedo ver el aprendizaje. Y les voy a compartir el mío, mi juicio crítica. Para analizar el texto literario, es importante la investigación de los contextos social, histórico y geográfico, donde vivió el escritor. De este modo, es posible identificar la ideología que compartía con otros políticos notables de su época, al establecer relaciones sociales en San Pedro de las Colonias en Coahuila. De lo cual se infiere plasmar la visión de vida de los habitantes de dicho lugar, por medio de las ideas o creencias, el uso del lenguaje de la comarca lagunera, las tradiciones, valores y costumbres. También sustituir los lugares o pueblos y la descripción del espacio geográfico. Después de leer el texto literario, a mi entender, la historia patria se construye por grupos sociales y políticos poderosos, los cuales construyen el perfil histórico de los personajes según sus necesidades e intereses egoístas. En cambio, Tropa Vieja es una novela de la revolución auténtica, porque cuenta la historia de un soldado de leva, personaje invisible para la sociedad en el tiempo histórico de la obra literaria. Por eso, anti-héroe. En especial, en la obra del general Urquizo se percibe tristeza por darse cuenta de que la bola fue una lucha entre hermanos. Luego sabemos que los generales de la revolución, entre sus disputas e intereses personales, algunos se volvieron muy acaudalados, traicioneros o difuntos. Pero el grueso de la población, los mexicanos pobres como Espiridios y Fuentes, solo llegó a contar con tierras infértiles, como lo describe más adelante Juan Rulfo en su obra El Llano en Llamas. Comparto la idea de José Emilio Pacheco, a saber, la herencia cultural que aportó la revolución mexicana es la producción de sus textos, y de un género, la novela de la revolución. Para terminar, ayer me hubiera gustado leer la obra del general Urquizo en mi educación básica, junto a Mariano Azuela, los de abajo, y hoy volver a releer la obra literaria. Siguiendo a Andrés Enestrosa, releer es saludable, vivifica, porque los libros tienen que ver con lo que fuimos, con lo que éramos cuando los leímos, y algunos nos llevan de viaje a recordar nuestra niñez y nuestra juventud. A ninguno despeño si me dio una lección, si me ayudó a vivir y a crecer, si puso en mi nacimiento de una palabra futura que fuera mía. Fin de la cita. Otra vez presento la bibliografía de Tropa Vieja y otras fuentes en Estrosa, el libro de la lectura, que compartí en el foro de clase de la semana anterior. Este artículo que apunté en foro de clase, y a Generación 12 lo puede buscar, de Óscar Mata, novela de la revolución. José Emilio Pacheco, significación de Tropa Vieja, en Revista Proceso. Y así se termina la actividad. Como ustedes se habrán dado cuenta, ahora el análisis es mucho más complejo, pero que me va a permitir darme cuenta que la obra literaria tiene un contexto de producción organizado por contextos sociales, históricos, políticos y geográficos. Y esta visión del mundo está plasmada en la obra. De ahí la relación literatura y sociedad. Dejo de compartir, chicos, para que pasemos a dar otras indicaciones. Perdítenme un momento. Pasó lo que no tenía que pasar, se salvó la presentación. Perdítenme un momento. Ahora sí. Entonces, aquí nos quedamos en, ya explicamos las actividades que se tenían que hacer y ya fuimos a la actividad. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el análisis es mucho más completo, pero estamos abordando un contexto histórico que es el nuestro y parte de nuestra cultura y de nuestra historia. Y yo sé que ustedes van a tener muchas cosas que decir en el juicio crítico. Y espero excelentes trabajos como los que he recibido durante esta semana 2. Ahora, para terminar, a mi grupo 188 indicaciones importantes. Hay que leer el reglamento escolar si se desconoce la forma de trabajar. Leer los recursos de la semana y ver la sesión antes de elaborar las actividades, lo que implica no enviar actividades el día lunes. Y si se hace el martes, por lo menos después de esta sesión. Chicos, por favor, eviten consultar o copiar y pegar información de los blogs. Todavía hubo bastantitas actividades del análisis de texto dramático, donde el primer análisis lo copiaron y lo retomaron de los blogs. Yo los invito a que aprendan, a que se motiven para estudiar. Lo importante es su aprendizaje. Y la mala noticia es que yo ya conozco todos los blogs y ya me sé hasta de memoria la información, porque es repetir, repetir y repetir. Y hasta ya me la aprendí. Entonces ya sé desde el principio cuando yo abro una actividad, de dónde la tomar. Porque siempre dice lo mismo y hasta me lo aprendo. Y es de notar cuando alguien dedicó tiempo y es una actividad auténtica. Se notan las dos. 100%. Seguir aprendiendo a citar, aprender observando, como ahorita lo hicieron. Si alguno tiene algún pendiente de semana 1 y semana 2, y de esta semana, por favor comuníquese conmigo a más tardar el viernes. Pero por favor díganme el nombre de la actividad, porque muchas veces se comunican conmigo y me dicen, ya tengo la actividad. Pero muchachos, son muchos estudiantes. Y todos tienen distintas necesidades. Entonces, cuando se quieren comunicar conmigo, por favor, me tienen que decir el nombre de la actividad. Si no retraso, yo la ayuda. Y si hay dudas o pendientes, comuníquense. Ahora, para la semana 4, ya nos dedicamos solo al proyecto. Y cuando termina el módulo el día domingo, a partir de lunes, ya no hay extensión. Porque se acortan los tiempos de entrega. Y tengo que cerrar el módulo. Entonces, igual no lo dejen todo para el último. Para semana 4, ya no podemos ver pendientes ni de semana 1, 2, ni 3. Por eso ahorita se les está dando el tiempo y es el momento. ¿OK, chicos? Espero excelentes trabajos. Agradezco su atención y su contención. Espero sigan trabajando. Me da gusto ver que en cada semana aumenta el nivel de aprendizaje y aumenta el nivel de análisis de cada trabajo. Y eso es lo que yo espero. Les comparto esta foto del Museo de la Revolución en Puebla, que es la casa de los hermanos Cerdán. Agradezco a todos su atención y estamos en contacto. Y pues a trabajar, chicos. Nos vemos. Bye.